Más de 500 moradores de distintos distritos y caseríos de la provincia de Patás protestaron en las afueras del gobierno regional exigiendo la declaratoria del estado de emergencia para su provincia y controlar la ola de crímenes. Hay muchos delincuentes que se están tomando los trabajos de los mineros artesanales les están votando de sus mismos labores que la empresa nos da para trabajar a todos los mineros que somos formalizados y hay delincuentes ahora que están entrando con armamento a hacer matanzas dentro de las labores de la empresa y entonces no podemos hacer contra ellos porque tienen armas de larga encance que no podemos nosotros combatir con ellos. Ante el incremento de mineros ilegales y organizaciones criminales esperan que las autoridades tomen el control y que los malos elementos sean expulsados. Bueno, nosotros nos amenazan amenazan porque ellos tienen más llevan gente delincuentes para allá estado de emergencia porque no podemos vivir tranquilos no podemos estar aparte los trabajos son quitados por ellos mismos entonces quieren coger lo que es la empresa de minera poderosa si quieren coger las labores. Cabe precisar que el ministro de defensa José Gavidia dio a conocer en la conferencia de prensa que se tomarán acciones para combatir la delincuencia indicó que estas operaciones conjuntas se vienen dando en los ríos Santiago y Cénepa en la corriguera del Cóndor en la frontera con Ecuador en la zona de Putumayo y pronto en Patas. Gracias. 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 Gracias.